Por la tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en el lanzamiento del proyecto inmobiliario Nuevos Nogales, en el distrito del Agustino. Durante su recorrido y acompañado del ministro de Economía y Finanzas, el mandatario aseguró que trabajará hasta el último día de su mandato y que su gobierno responde ante las acusaciones y cuestionamientos con obras. La mejor forma de responder a cualquier cuestionamiento, a cualquier infundio, es con trabajo, con obras, con desarrollo y trabajando a favor de la gente que más requiere. Y cómo no entregar casas, viviendas, a través de facilidad del Estado a los que quieren acceder a una casa propia. Además, el jefe de Estado recalcó que en los próximos meses, su gestión tendrá como prioridad la lucha contra la pandemia y la reactivación de la economía nacional, que según el mandatario, hasta el momento muestra un porcentaje satisfactorio. A partir del mes de junio comenzamos nuevamente a recuperar la economía. Julio se siguió recuperando. Los datos que nos han dado del crecimiento de la economía en el mes de agosto son satisfactorios. Son incluso mejores de los que había estimado el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que quiere decir que los peruanos sí sabemos enfrentar los grandes retos. Estamos enfrentando la pandemia y la estamos derrotando. Estamos recuperando la economía y lo estamos haciendo a nivel nacional con una serie de proyectos grandes, medianos y pequeños. El presidente Martín Vizcarra señaló que seguirá trabajando hasta el último día de su mandato y además manifestó que su gobierno busca garantizar las elecciones del próximo año, donde todos los peruanos tendremos la oportunidad de elegir a nuestras próximas autoridades. Esto en el marco de la celebración del Bicentenario. Me faltan pocos meses para dejar el cargo de presidente, pero todos los días, 24 por 7, estaré trabajando hasta el último día para lograr que cada vez mejor la situación para todos los peruanos. Finalmente, el mandatario dejó en claro que seguirá trabajando para la realización de obras. Obras como el mejoramiento de vías de comunicación y el servicio de saneamiento. Esto en un trabajo conjunto con los alcaldes de diferentes distritos.